Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Ok, ahí está. Ahí va, ahí va, perfecto. Ahí va. Está el cartel inicial que anuncia la cisterna que se hizo allá. Y ahora vamos a ir al lugar donde en su momento hice una nota. Oh, casualidad saliendo la moda y se miren que encuentro. Bueno, la obra de la cisterna. Nueva cisterna. No sé qué es una cisterna, así que voy a divulgar por internet. Yo soy ignorante, no tengo por qué saber. Vamos a ver qué es una cisterna. Ahora, esto sale un montón de plata. Sale 150 millones de pesos. ¡Wow! ¿Cuánto llegará realmente a destino? No sabemos. No tenemos la menor idea. Pero bueno, gracias al cartel aquel me di cuenta que están haciendo la obra. Ahora lo veo acá. Menos mal que hacen los carteles. Si no, ¿qué haríamos nosotros? No sabríamos qué obra están haciendo. ¿Qué me importa saber qué obra están haciendo acá? Lo que importa es que lo hagan y que sirva. O sea, que la gente que está acá pueda usarlo. Y ellos ya, con eso ya se promocionan. La obra está fantástica. Hagan obras, pero no hagan publicidad las obras en la vía pública, ni en ningún lado, ni en la televisión. No gasten plata en eso. La obra es la publicidad. No hay que hacer carteles ni propaganda en televisión o en los medios. No abusen de su poder. No los aguanto. Escúcheme lo que le voy a decir. No se pongan en carteles. Usted me habla de gobierno. No me lo pongas en carteles. Escúcheme a mí. No me lo pongas en carteles porque me dan ganas de cabecear los carteles. Son dos cosas distintas. Paternalistas, populistas, ahí presente. Te doy 20.000 viviendas logradas. Hicimos 8 cloacas. Para eso te la estoy poniendo con los impuestos. La concha de tu madre. ¿Y te vas a poner en un cartel? No tanto por la cisterna, sino por el cartel. Esos carteles enormes que pone la nación, la provincia o el municipio, a veces con colores partidarios, en las obras públicas. Otra reforma importante que pone en el centro al ciudadano es, por ejemplo, el artículo 23, que prohíbe la propaganda política partidaria a los empleados y funcionarios y dentro de las oficinas públicas. Entonces, por un lado, hay que terminar con las obras públicas porque son de dejarme de dar corrupción. Y por otro lado, hay que terminar con la publicidad que justamente nos hace cómplices de esa corrupción. Porque estamos habanando con esa publicidad que la corrupción se meta dentro de nosotros, dentro de la sociedad. Muy bien, ahí sacaron el cartel que había. Sacaron el cartel rojo. Es obvio, que somos estúpidos, que no sabemos que ellos tienen que trabajar. Y sí, no hagan publicidad. No pongan un cartel que tapan la casa, tapan el paisaje. Bueno, y acá había un cartel rojo del municipio que tapaba todo, la casa, el frente. Era horrible. Lo han sacado. Gracias a mi intervención, lo sacaron. Supuestamente está terminada la obra y sigue estando el cartel. No entiendo. Muchas cosas para decir. Empieza el año. Estamos en 21 de enero de 2024. Salió una nota en el ECO, hace poquito, respecto a vecinos que se quejaban que no tenían agua. Y se habían plantado, se habían puesto debajo del cartel, serían unas 20, 30 personas, que usaron el cartel como forma de representar la obra que no se hizo bien. No cumple la función que debería hacer. O sea, que la gente reclame a través de los carteles que están todavía, cuando deben haberlo sacado, porque la obra terminó y sigue estando. Y todavía ahora ya está detenida, está rompiéndose. O sea, que va a estar acá hasta que la naturaleza, el viento, la rompa y lo saque. Totalmente una falta de respeto total a nuestras libertades individuales. A nuestro sentido de protagonismo, de ser protagonistas de las cosas, de las obras, de las acciones. Así que bueno, voy a ver si encuentro a alguien acá que hable un poquito sobre el agua. Hola, ¿te pasa la pregunta? No, el tema, estoy haciendo una nota con respecto al agua. Hubo reclamo de la gente, los vecinos, con respecto a que no había agua, lo que sea. ¿Vos sabés algo de eso? Mira, desde que se hizo poner este proyecto, la presión es menos de agua y no llega mucho a las casas. No a todas las casas llega, de lo anterior que había del tanque que había acá enfrente. ¿Antes había el tanque acá enfrente? Es aquel el tanque que había, el existente. Bueno, después se hizo esto, esta cisterna, pero no da abasto. Esto no, no, tiene mucho menos presión el agua y no llega a todas las casas. Ese es el gran problema. ¿Hay un problema con el agua acá? Ah, sí. O sea, se corta a las 6 o por ahí se corta a la mañana y hasta la noche no es cuando vuelve el agua. Bueno, este también lo usa guardas sanitarias para dar agua donde no llega el agua. Como que no quiere salir por el tema de que trabaja para el municipio, ¿no? No se puede hablar, no se puede hablar por miedo a perder el trabajo. Bueno, a ver si hay alguna persona que puede hacer un testimonio. Bueno, fíjense, el único árbol que hay acá tapa el cartel que está al lado del árbol, efectivamente. O sea, que no tiene sentido por un cartel para que la gente vea la mano, los nombres de las calles y está tapado. Cambiemos las cosas, cambiemos. ¿Cómo se enfrenta? Ya enfrenta, póngala y listo. ¿Tan difíciles? En vez de poner carteles luminosos, ponen esa plata de los carteles luminosos. Cambien simplemente con el mismo cartel, lo cambien, lo ponen al lugar y hacen un post y listo. Nada más. Bueno, para ahí nada más para hacer una pequeña notita. La cisterna que la pusieron se gastaron un montón de plata en la cisterna y la verdad que no se solucionaron nada. Nosotros estamos acá de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y no tenemos nada de agua. A esa hora recién podemos sacar de afuera, de la canilla, podemos sacar algo de agua. Y tenemos que andar llenando baldes. Nosotros tenemos la carne, tenemos el fiambre, tenemos los pollos, despostamos pollos. Tenemos que andar lavando todo con los tarros. Cuando no estaban la cisterna, ¿tenían agua? No, era peor. Era peor, antes era peor. Pero ahora no solucionaron nada. No solucionaron nada. No sé cuántos millones se gastaron en hacer eso. Bien, y todavía sigue el cartel, está ahí. La obra terminó y sigue el cartel ahí como diciendo, mire cómo hacemos obras, pero no hacemos nada ahora porque hacen las cosas mal. Acá no puede ser que estamos a dos cuadras y acá toda la gente de acá a la vuelta, todo, todo me viene y me dice, no tengo agua, no me puedo bañar. La gente se está enjabonando y se queda sin agua. Sí, 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 no puedo usar. No puedo usar la ropa, no puedo usar la ropa porque está toda la ropa suza. Bueno, eso dirá eso. No, por supuesto, maestro, por favor, mi mano. Gracias a usted. No, por supuesto. Acá son las diez y media de la mañana, más o menos once, cuando hace calor y estamos sin agua todo el día. La cisterna nueva aquí sirve, ¿para qué sirve? No estamos sabiendo para qué, porque supuestamente han hecho un tanque nuevo todo ahí, pero a nosotros el problema no se solucionó. Y el cartel sigue estando ahí todavía, no lo van a sacar nunca parece, como que hacen propaganda de las obras que no funcionan. Y la dejan el cartel ahí externamente para que la gente mire qué hacen obras, no sé. Sí, exacto. Medio es como así, no sé, un poco, medio olvidado nosotros acá porque no se preocupan por eso. Y hace 40 grados de calor y estamos sin agua. Ese es el problema. Les cuento brevemente que tengo ganas de ser concejal, tengo ganas de meterme en el poder legislativo, aportar algo. Necesito ahora un partido que me apoye, me dé lugar para yo postularme como concejal. Creo que hace falta un liberal nato, alguien que realmente sea irruptivo, que enfrente al sistema, que cambie las cosas de lleno en las bases para después cambiar las acciones que nos llegan a nosotros. Hay muchas ideas para hacer, para lograr que el individuo, el Tandilésia, sea protagonista de las obras, de las acciones. Eso que es todo por hoy, pero hay un montón de ideas más, un montón de ideas, un montón de ideas. Así que sigan el programa, sigan Notimerell, voy a hacer Notimerell hasta que sea concejal. Una vez que sea concejal, dejo el Notimerell, ¿sí? Así que esas son las novedades. Mucho calor, pero bueno, estamos acá. Todo bien y... ¿Por qué no? Argentina arriba, ¿eh? ¿Por qué no? Que se topa bien. Perdón. Segunda. Segunda. fijunda.